Paz Paz Es lo único que me trae Porque No pienso en nada, solo estoy pensando en lo que siento Y lo que voy a escribir sobre la pared Paz El graffiti es arte Pero también vandalismo Y yo lo definiría así Yo creo que reflejo una parte de lo que soy Una parte de la realidad nacional Una parte de cómo influye el entorno Político El entorno social El entorno socioeconómico Las clases El racismo indiscriminado que hay por estas épocas Que 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 Como que se Como que el filtro que tengo en la cabeza De todo lo que pienso salga por mis manos Y No Yo voy a pintar toda mi vida Con o sin spray Con o sin pulmones O lo que tenga que tener ¿Me entiendes? Yo voy a seguir haciendo Eh Graffiti toda mi vida yo creo Va a ser cool tener 60 años Y pintar graffiti con mis amigos Yeah 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 No No